Ya habrá tiempo de luchar por tus sueños, mijo. Romántico, alegre y luchador. Yo soy el monchi maestre, al derecho y al revés. Yo soy quien deja la huella antes de poner el pie. Y su único empeño es cantarle a su amor. Oye bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Pero un secreto se interpone entre él y su inspiración. El marido de él y a la empleada es Monchu Maestre. Oye bonita, escucha el sonido del amor. En junio, por tu RCTV Internacional.